... inicialmente, Alessi, Arapovich, primera bola, aire, tocó... ...o Real Madrid, concretamente, Virukov, Palmeo Branson, primero, dos puntos para el piloto de Real Madrid, Brad Branson. Así pues, 2-0 en el marcador, primero minuto partido, atención a esa defensa presionante de Real Madrid, y ahí ven a Darsan Petrovic, marcado por José Chubirukov, y ya pueden escoltar a tremenda pista que el público madrileño le adica a lo que será futuro jugador de Real Madrid. Loloz ahí, comunicó que en principio sería, como efectivamente, estado para hacer que Chubirukov a marcarse de Petrovic, el primero triple, anotado por Darsan Petrovic. Decíamos que será Piyukov en la recámara, Lolozain. Abel Corral, incluso a Güendel Alessi, para frenar a gran estrela, Yugo Orlava. Defensa individual, no equipo, Tarsibona, está Sunara con Alessi, vemos a Rapovich con Fernando Romay, Petrovic está con Llorente, atención a Branson, rebote ofensivo para el propio Branson, medio gancho, canasta. Que dos canastas acaba de conseguir, Brad Branson atrapando o rebote ofensivo, haciendo pues un segundo ataque, conseguindo canasta, 4 a 3, arriba Real Madrid, ganando Tibona de Fagre, Baita y en Darsan Petrovic, ahora con él, Joe Llorente. Petrovic para Sunara, por fuera de la línea de 6.25, hacia adentro Sunara, primera falta de partido. Para Joe Llorente, indicada por los colegiados principales, o Grego Chivoa, primera falta de base madridista Joe Llorente. Balón a banda para Sibona de Fagre, ahí está Rapovich, lanzamiento de 3 de Sunara, primero de Rol, rebote para Petrovic, lanzamiento de 2, va y falla, rebote ofensivo para Kutura, e finalmente atrapó Wendel Alessis, buscando rápido el Real Madrid, ahí está Brad Branson, la transición lanzamiento lateral, rebote para Petrovic, e falta personal de Branson. E a primera falta personal, cometida por el jogador de Real Madrid, Brad Branson, a segunda de equipo, ahí está jugando, Darsan Petrovic. Por fuera, jugando por los perímetros, balón interior ahora para el gigante Arapovich, Sunara. Petrovic, buscando bloqueo de Sunara, lanzamiento de triple, ganasta de Petrovic. Atención, Darsan Petrovic, 2 de 2, desde Maizalat, la línea de 6.25 que colocan a Tibuena, con más falta personal de Arapovich. Se da la primera falta personal, 2 pivote, su equipo es jugoslavo, 2.15, mide Arapovich, un jogador muy nuevo, banda, pues para ahorrar Madrid, ahí ven el colegiado principal, falando con Fernando Romay. E con Arapovich, no quiere más rofles entre los dos jogadores, o balón ya está en cancha, atención, llorente, Wendel Alexis. Fernando Romay, busca nuevamente Alexis, adentro Alexis, lanzamiento, que no entra, rebote, defensivo para Darsan Petrovic. Atención, a contra de H, 2 de 3, Petrovic, lanzamiento, ahora falló, falló Petrovic, indican efectivamente a canasta, ainda que o colegiado levantara, o 3 de 2, estaba pisando Darsan Petrovic, e o primero lanzamiento que falla, desde Baixa Lada, da línea de 6.25, falló o auto de 2 puntos, e agora hay falta personal de Iván Sunara. Protestaba de Lolo Sainz, de Clifford Lui, con colegiado auxiliar, o señor Litz Polaco, que foi quien levantou os brazos, sinalando o triple, decía de que tiña moita cara na súa decisión. Esperemos que o señor Litz esté asentado no xogo, e non perda o topéis neste partido, xogando Real Madrid por mediación de Llorente, deixa un balón muy raro para Abraham Branson, que aproveita e consiga unha nova canasta. Atención a Branson, que é o único hombre que leva anotados, junto ao conjunto do Real Madrid, os 6 puntos anotados por o conjunto blanco, o 6 de Fra Branson, empate a 6 puntos, cando levamos 2 minutos e medio de partido. E os 6 puntos tamén da Sibona anotados por un mismo hombre, por Darsan Petrovic, aí está chegando Sunara, lanzamento que non vai a entrar, rebote ofensivo para Ara, Povic non entra finalmente, o balón que cae en posición de Llorente, rápido no contraataca agora o Real Madrid, lanzamento con canasta de José Chubiriúco. O Madrid ponse por diante no marcador, 8-6, cando van a chogado, pouco máis de 3 minutos, desta primeira metade. Agora é alexis que está sobre a marca, de Darsan Petrovic, atención a Setikani, un gran tirador busca Sunara, mágo lanzamento, rebote que indica Chubiriúco, que tocou futura, sacará o Real Madrid, sauficio por medio de Joe Llorente, para Wendel Alexis, con él está Sunara, Viruco. Falta en ataque de Alexis, indicou Chubiriúco, vai o teñen, na súa cima, sexto grego, álbico principal, falta en ataque de Wendel Alexis. O partido está se chogando, nestes primeros compases, está un ritmo moi rápido, casi que frenético, aí ven a Setikani, intentando avanzamento, que non entra Arapovic, non rebote, canasta da Arapovic, dous primeros puntos que consiga un xogador, da cina que non seña, Darsan Petrovic, que o marcador que se vai, a 8-8, e chogando para o Real Madrid, Brad Franson, balón interior de José Chubiriúco, gole esa canasta. Falta perso a la demais de Arapovic, a segunda, e polo tanto, estiro adicional para Brad Branson, 8 puntos. A esta repetición, a colada de Branson, e a falta de Arapovic. Anotou Branson, 3% de flexidade en Brad Branson, 9 puntos na súa conta, dos 11 que leva anotado o Real Madrid, cago a la caña de 3, 11-8, cuando chocan Darsan Petrovic, atención ao lanzamento, E de 2, rebote para Guiluco, Lloreste, buscando rapidez, aí vai o contraataque, canasta de Joe Llorente, falta perso a Sentié Ticani. Que bonito e que efectivo, sobre todo, oficio Joe Llorente, e venga a repetición, canasta de tiro adicional, pois, contra o base madridista, que está nun gran momento de forma. O marcador, 13-8, máxima vantage, que pode aumentar ainda, Llorente, así o fai, o marcador vai se xa a un 14-8, o Real Madrid domina de 6 puntos de diferencia, cando se van disputados 4 minutos en la primera metade. Aí está Darsan Petrovic, o Real Madrid non está obsesionado na súa marcaxe, está ocorrendo, ou ben Alexis, ou ben Llorente, ou ben Guiluco, cando hai lanzamento de Tostos para a cultura, aí o teñen, o baruto xocador, da Sibona de Zagreb, 25-2-0-3, desta altura, cando xocó o Real Madrid por medio de Romai, lanzamento a tabla, entrou, canasta de Fernando Romai. Conseguiu o galego do Real Madrid os seus dos primeiros puntos, mantéñense pois, ese 6 da vantage para o Real Madrid, xocando Darsan Petrovic, como amados lanzamentos desde que posición están forzadas. Lanza Petrovic, e atención, hai unha advertencia a Fernando Romai, e a cultura, todo se quedou nesto, que pena que interceptara ese valor, con que iba perfecto para Llorente, xocando Petrovic, de Ticanin, hacia adentro, amada, e vai haber falta personal, de Branson. A segunda falta personal, detrás Branson, aí o teñen, atentivo Real Madrid, nada máis ten dos pivotes, os que están en pista, Real Branson, e Fernando Romai, e o dos Martín, están lesionados, ni siquiera se estiron, esclava-se que Fernando Martín podía xocar unos minutos, e al final decidiu, tanto el mesmo, como a destrador Lolozán, o doctor Herrador, que Fernando Martín, non forzase, neste partido, amatou, es de Ticanin, os dos lanzamentos, de tiros libres, e daza 6-14, todos arriba para o Real Madrid, que xoga por mediación de Wendel Alexis, busca Viriukov, este para Llorente, corta zona, balón atrás, lanzamento de dos canastas, conseguiu José Chibirukov, dos novos puntos, procede o equipo, marcador daza 8-14, restan, 14 minutos, hasta 9 segundos, para a conclusión de esta primera meta, de partido de ida final, da Copa Coraz, en cancha, nada menos, que Real Madrid, y buena vez, Zagreb, que xoga por mediación de Drazan Petrovic, finalando xogada, os seus compañeros, vai a buscar un bloqueo en Arapovic, apóyase en este, balón novamente, a Drazan Petrovic, 5 segundos, 4, 3 segundos, 2, vai a perder a posición, lanzamento triple, que rebote, o llevo ahí, perfectamente, Futura, dos novos puntos, para o consulte, Xigos Lavo, cando xa se esgotaba a posición de balón, atención a Alexis, que canasta, de Wendel Alexis, matacó Wendel Alexis, quedó seleccionado, un xogador, da Xigona, pensamos que Futura, a esta repetición, Arapovic, houve falta personal, de Arapovic, será a terceira, ahí está, o llevo, debaixo da canasta, da Xigona, de Zagreb, al final, os colegiados deros, dos puntos, para Wendel Alexis, e a terceira falta, personal, para o pivote, Arapovic, ahí está, esa imagen, do Xigantón, 2.15, Arapovic, que recibió, o impacto, de Wendel Alexis, a esta repetición, a entrada, de Wendel Alexis, e a falta, de Arapovic, Arapovic, reincorporándose, afortunadamente, para o seu equipo, xogo, en lugar a dúbidas, un nome importante, dentro do esquema, de Mirko, Novosel, estrenas agora, Arapovic, de que lle pitaran falta, pedía falta en ataque, pero, a canasta de Alexis Baleu, a ver que fai, co tiro libre, no a la trou, Wendel Alexis, Arapovic, a pique de perder, pelechando de Fernando Romay, e que falta, perso, al Maiz, Senta, acaba de cometer, Fernando Romay, ahí o teñen, Lolozai, totalmente alforizado, el Fernando Romay, que suma, a súa primera, falta, a esta repetición, o Fernando Romay, foi a buscar, ese balón, sin ninguna opción, os colegiados, indicaron de falta, a primera de Romay, ahí está, Petrovic, que, que chogada, acaba de deshacer, recuperou, Yeti Canin, en canasta, cuatro puntos, Yeti Canin, a detención, el Madrid, que está permitindo, Antigona, hasta, segundo, segundos lanzamentos, incluso a veces, el tercero lanzamento, no está asegurando, rebote defensivo, y ahí está Branson, dos novos puntos, para Branson, 11 na súa conta, 22, dazo 8, 13 para o descanso, que cabreou, colleu Mirko, no gozé, que chamou, rápidamente, o número 14, Rassi, que se preparase, para saltar a cancha, en sustitución, de algún compañero, jogando a Fibona, a ese balón, que perdeu, definitivamente, Kutura, recupera, o Real Madrid, solicita, tempo morto, no gozé, en caso de que convirta, canasto, concierto madrileño, de la Ibai Branson, que pena, que non entrou, rebote defensivo, para Alexis Canasta, que rebote defensivo, capturou, Alexis, tan importante, dos puntos, para o concierto madrileño, e tempo morto, solicitado, por Mirko Novosel, que menuda bronca, e está votando, o número 7, Kutura, es por favorables, Correal Madrid, a falta de dos minutos, de doce minutos, pero en 41 segundos, para o descanso, 24, dasta 8, hay que decir, Correal Madrid, se está apoyando, o es el show ofensivo, en Brad Branson, leva 11 puntos, con efectividad, de prácticamente, 200 por 100, la Cibona de Saga, Petrovic, leva 8 puntos, está sendo, perfectamente, defendido, por los homens de perímetro, do concierto blanco, non hai sucesión, de anteriores partidos, sem parar, atrás a Petrovic, esto está ir dando resultado, neste primeiro minuto, o Real Madrid, esperemos, que cando Dasha Petrovic, decida actuar, por a súa conta, tomar a responsabilidade, de saber que ocurre, ahí está Dasha Petrovic, jogando para a Kutura, lanzamento lateral, canasta, pois un ara no Kutura, o que acaba de anotar, dos puntos, 24-20, Cambosho, da Gwende Lalex, de asistencia, de Gwende Lalex, para Fernando Romay, que estaba totalmente, só a pesar do que realizado, por Novosel, aí ven a repetición, deixou no banco a Kutura, saliu Ratic, na súa sustitución, non está, pechando ben a zona, o conxunto, xuvoslavo, hai falta, de José Chubiruco, e a primeira falta, do marcador de Petrovic, dicíamos, que non está, pechando ben a súa zona, a Tibona, e daí, já están vindo moitos problemas, porque Brad Branson, leva conseguidos 11 puntos, o máximo anotador, con moitos deste partido, marcador 26-20, jogando a Tibona, por mediación, Zetikani, cortando para Sunara, novamente Zetikani, érguese Zetikani, lanzamento, convirte o seu punto número 6, até o seu equipo, 26-22, 4 arriba, o conxunto madrileño, Wendel Alesi, buscando a Ludo Col, mete un auténtico cañonazo, Alesi perdeu o Real Madrid, atención a Petrovic, subindo, o balón de la derecha, Sunara, la distancia individual, lanzamento, rebote para Branson, está muy salido, un buen Petrovic, atención a ese balón complicado, sobre Joe Llorente, que desiste de nuevo, desde Zetikani, que aprovecha perfectamente, Joe Llorente, que ha instalado dos problemas, defensivos de Tibona, na sua zona, increíble como cortou, y Llorente conseguido, esa canasta, o homem mais baixo, que está en este momento, sin cancha, chegando a Tibona, lanzamento triple de Sunara, non vai a entrar, rebote, base madridista, para Llorente, ataca rápido, Josechu Viriukov, Branson, apoia a Zemiriukov, Llorente, lanzamento de Dous, que non vai a entrar, rebote ofensivo, para Wendell, para Wendell, Alexis Canasta, está dominando, perfectamente, a zona de Tibona, o son los altos, de Real Madrid, está aquí escapando, por ahí, o partido, o concierto, Chuboslavo, marcador, 30-22, a piques de, cumplirse 6 minutos, esta primera, metade, John Madrid, consiga, a su máxima vantage, Yeti Cani, con el estrategiente, busca un contra un, canasta de Yeti Cani, un gran jugador, sin lugar a tu vida, acabo de mostrar, en esa jugada, Wendell Alexis, lanzamento de 3, falló, Wendell Alexis, rebote, para Raffi, y Zogacá, con Petrovic, atención a Petrovic, 2 puntos, Levadez, puntos conseguidos, Dratan Petrovic, los 6 primeros, fueron 2 lanzamentos, de la línea, 6 de 5, consecutivos, 30-26, quedando, Wendell Alexis, Llorente, para Viriukov, Brass Branson, estaba totalmente, Fernando Romay, Kevin Ubrich, Brass Branson, que siguen esos problemas, en la zona, de Tibona, una idea, la que se hace, en la zona, 1-2-2, explicado, antes, Cerco, Pauli, Cedric, esta zona, el 2-2, de Abaico, no se rigen, por unos sistemas, o de asilo, circunvencionales, este sistema, defensivo, es una especie, de defensa libre, en la parte, de Abaico, teñen que acompañar, a veces, un hombre que corta, y a veces, quédense, esta febrada, como decía, Pauli, Cedric, como se haga mal, es un antéptico, coladero, cuando ahora, Fernando Romay, captura, un nuevo reboche, jugando, para Puebla, de Alecí, transición, Correa, Madrid, falta, llegada, do quinto, de Fernando Romay, lanzamento, de 3, de Chiricó, falló, Correa, Madrid, usted, de la faneta, del turno, que se acabó, la traslaza, interpretó, el perfecto traste, detrás, en Pérez, sobre Futura, un Futura, que saltó, nuevamente, a cancha, en sustitución, de Arapovic, ahí va, y es lanzamento, de los dignos, colegiados, de Tleti Canin, con sigatío, su punto número 10, con más tranquilidad, iniciando ahora, ataque estático, Correa, Madrid, va a ir, un poco, ese ritmo frenético, de que hubo, que se iniciara, en los 10 primeros, minutos, ahí está, Brad Branson, para Fernando Romay, saca por, para Branson, se dice, pero rebote, ofensivo, para Romay, ganasta, y ahí está, nuevamente, Real Madrid, 6 segundos, arriba, 34, 15, 8, no, marcador, cuando restan, 8 minutos, en medio, para conclusión, la primera, metade, atención, a trabajo, ofensivo, de Fernando Romay, y el de Brad Branson, entre dos, la banda, de Famaio, junto, de esta cultura, sacando, para el Tleti Canin, lanzamiento de gol, rebote, para Fernando Romay, dice, para Jorgen, que está llegando rápido, y Gerencio, para que, madre, lista, Romay, está ahí, de los micro, por ahora, a Mago, y, de los dos, para Jorgen, rebote, para Trashan, Petrovic, atención a Petrovic, tirguería de Petrovic, el Jadou, perdón, Terrell, potención de balón, Candagora, Teleca, y Alexi, el que da pola favorable, o Real Madrid, prepara uno, otro, con Mirko Novo, va a saltar a cancha, Bukicevic, un home alto, la Sibona, de Tagre, quiere potenciarse, para duras, ese rebote defensivo, no nos está conseguiendo, no empieza bien, ese rebote defensivo, con cinto, la Sibona, están siguiendo por ahí, muchos balones, muchos puntos, llegando a Real Madrid, es el Brad Branson, gusta, a José Tibiriú, todo al balón interior, a Fernando Romay, media volta de Romay, con esta, 10 puntos, Fernando Romay, va a ser Real Madrid, 36 minutos, nuevamente, 8 puntos arriba, con cinto madrileño, Jogacibona de Tagre, por mediación, de Stratan Petrovic, marcado por José Tuzirico, balón interior, para Arapovic, hay falta personal, de Fernando Romay, al segundo, falta personal, de Fernando Romay, ganó, completamente a posición, no Roberto Arapovic, hay o teñen, Romay, Dios obligado, a meter a llamar, a meter falta personal, al lanzamiento, es para Arapovic, 7, 23, para Luis Cancio, a meter a Arapovic, 36, 29, 9, también, 2, segundo, de Arapovic, tirazo vasco, sustituido, por el número, 12, Bukicevic, un hombre, también muy alto, 2 metros, 2 centímetros, o Real Madrid, hay un cambio, no tiene que ir, a esta forma, esta sigue en pista, Lóvelia, lóvelia, Gl according to him, a Rockwell, el 2, 1, mantenía, El principal obrejo, Kibon, acaba de indicar de fuerza técnica a Brazán Petrovic. No están dispuestos los colegiados a que un partido de esta trascendencia se vaya a dar man, no es de extrañar. Y ya una final de la Copa Cora, que es importante, contemplando un enfrentamiento. Cibona, Real Madrid, aspira ya unos límites de interés insospeitados. Anotou o primero lanzamento, Joe Llorente, Belaibayo, segundo, que no hay mientras. 10 puntos, Llorente, marcador, 38-30, 7 últimos minutos de partido, rodando a Cibona de Fagre, formidación de Cetitani, presionado por Llorente. Kutura, Brazán Petrovic. Hacia adentro, Petrovic, lanzamiento de Kutura, no vaya a entrar, el reloche para propio Petrovic, que hay falta personal, el reloche número 7 de Villuco. La segunda falta de Cibona de Cibona de Fagre, oito faltas, el señor Real Madrid. La verdad, a ver que el mito ha pasado, de 1-1, 1-1, efectivamente, lanzamiento de 1-1 para atrás a Petrovic. Anotou Petrovic. 11 puntos, de 9 a varios minutos, sin conseguir un solo punto, Andrés Digo, Rava. 9 puntos para atrás a Petrovic, 12 minutos, a contaseo, máximo anotador, 2 partidos. 38-32, menos de 7 minutos, para irnos, por descanso. 9-23, menos de 3 minutos, según antes de 1-1, 2 partidos. 2-2, menos de 6 minutos. Romai, está subiendo ahora, más pegado a Aro, ahí está Biritov, buscando a Romai, pues, y su balón. Atención a Petrovic, ¿no? Y, acá de fuera, en la Junta, la Junta, el reloche de Adrosa Petrovic. Ahí tiene una alberga, del reloche de Adrosa Petrovic, el coleccionado auxiliado, Colas Bolí. Acaba de quitarse a Draxan Petrovic, falta el tercero de la intención a la Camaicepo Norte, solicitado por Virgo Novoce, hay esta repetición, como perde Draxan Petrovic, Llorente, Puedo apreciar como Draxan Petrovic agarraba la muñeca, Llorente, o base de Real Madrid, también hay que decir, hubo que tirar bastante bien, el soliciado Big Go, que en este caso era lo importante, pero aquí era intencionada, Petrovic, también hubo falta intencionada, a faltar, cometeu cinco minutos, catorce, restan seis para la conclusión, la primera metade, marcador 38-32, Novoce el consumo, Novoce el segundo, Tempo Muerto, sin lugar a bebidas, para tentar calmar a los observadores, que sobre todo a Petrovic, que vivió ya una técnica y una falta intencionada. Remató, Tempo Muerto de las dos lanzamientos, Colocto, para Llorente, posterior posición de balón para el conjunto de Real Madrid, ahí está Llorente, en los lanzamientos, leva siete puntos, ocho puntos para Llorente, 39-32. Pagó, Llorente, segundo lanzamiento, sigue por los cantos y marcadores, esta arriba para el Real Madrid, sacará a Piriukov, ahí está, con Llorente, Wendel Aleksi, para Piriukov, Aleksi, busca a Llorente, Lanzón, Llorente, busca a Aron, corta para Romay, atención a Fernando Romay, a Márquez, Lanzón, le da un desecho a Chabatac, Fernando Romay, doce puntos, 41-32, máxima diferencia, el Real Madrid, lo que le va a borde el partido, no de arriba, el de la edad es que se haga Sibona por mediación de Gratan Petrovic encima del marcado a su asombra, José Sibirikov aproveitó ese bloqueo perfecto de Bucytevic para convertir un nuevo triple que sitúa a un marcador en 41.35, atención contesta Alexis con un triple que no entra, rebote defensivo para futura con falta personal la primera futura el lanzamiento de 3 puntos, hay bien la repetición dos sin perpetuados por Wendell Alessi por Real Madrid, leva 0 de 3 para que autos lanzamientos, Wendell Alessi e un xe subiduco por parte de Sibona 34, leva Gratan Petrovic, 0 de 2 futura, anotó Fernando Romay el primer lanzamiento de tiro libre Fernando Romay que leva 13 puntos dos rebotes defensivos y un ofensivo es importante, dos faltas cometidas un hombre que normalmente comete muchas faltas, Terzo Aiz agardemos que Seipa Taiba aguantar 85 minutos que restan para que concluya primera metade sin cometer más faltas Belaybay, Trasan Petrovic con Josecio Viryukov continúa Petrovic buscando a Teti Canin con él está Joe Llorente Teti Canin a Petrovic dos mexicanos libres de este equipo como pueden ver todos los balones toda su razón para él es nuevo bloqueo para lanzamiento de Draxan Petrovic hubo falta personal de Viryukov a presión que hace feia del 7 de Viryukov el lanzamiento de 1 ahí está, la repetición el intento de taponar de Viryukov es con el 7 de la meteo a Mauta Fernando Romay es lo que ha hecho finalmente indicaron falta el 6 de Viryukov lanzamiento de 1 ahí está para el 9 de San Petrovic a Nato Peacelic la púa corta 42-36 el 5 de diferencia a Teti Canin 9 puntos para Petrovic a 7 puntos a Teti Canin que introducía un cambio entró en pista número 5 Pabitevic pisó la línea de fondo Josecio Viryukov va a sacar a Teti Canin tocando incorporado Pabitevic Teti Canin Pabitevic jugando por fuera la línea de 6.25 para Teti Canin Brazan Petrovic nuevamente busca bloqueo de Bukitevic lanzamiento muy cortado de Petrovic futuro rebote canasta final de futuro 6 puntos para este hombre 42-39 ya se llegó 3 puntos nuevamente a Tivona de Zagreb ahí está Llorente colocando Oseo Zómez para iniciar el ataque estático Wendel Alexis Viryukov balón para Branson Llorente Branson reverte de Ceai falta clara de número 7 que se tira a segunda de público que se derra Itzu Itzu a ver como decíamos queda ese parerellamento entre Iturriaga y Drazan Petrovic dos hombres que no se profesan una mutua simpatía precisamente anotó Branson el primer lanzamiento también el segundo 13 puntos para Branson 13 también para Fernando Romay máximo de favor de un partido Drazan Petrovic contra Tasejo Iturriaga toma Pabitevic a la explicación Drazan Petrovic ahí está Petrovic buscando aro el colecado a ver que fica falta por favor de Juanma López Iturriaga ahí vamos a provocar Iturriaga sobre Drazan Petrovic y ahí ven con los lanzamientos anotó primero un hombre que no me está brillando mucho en este partido se va a hasta 8 puntos Dazanove con este segundo lanzamiento marcador 44 41 3 minutos de medio pro descanso jugando Llorente para Brad Branson Iturriaga Fernando Romay Branson lanzamiento de Branson que no entra o rebote para que falta de Buccevic a primera de Buccevic hay premio a jugador número 12 así vamos a dejar el lanzamiento de Rima y Zoom para Fernando Romay a todos el primer lanzamiento 14 puntos nació contra 45 41 vamos a contestar dentro de los últimos tres minutos de esta primera metade Valladol de Nuevo Fernando Romay el segundo lanzamiento para Bicetix ahora un cargador con el subido balón para Sigona defendido Corito Riaga y se está para Brad San Petrovis con el estado bueno de Alec y Gustavo que le Buccevic ahí está Petrovis con el finito Capondo 3 Branson Llorente en el contra ataque y lo que puede arte 2 golente lo damos que está tipo Real Madrid sigue esa defensa de asustos no te encuentro Martibona de sangre ahora está dando el mejor resultado Sandrico López Correa galantamente a tabla que debe ser que rebote para Cutura sacó para Padi Pérez atención al contraataque Hermel no culmina que debe ser que supera el próximo Padi Pérez de Zitani saca para Padi Atención a Petrovis Lanzamente no vale haber significado a los colegiados ahí falta Perzo Aldo Chavador número 12 Wendell Alexis la segunda el Olo Sainz que solicita Tempo Morte el Tempo Morte a falta de 2 minutos 20 segundos a donde está el marcador 45 41 el primero tiempo que solicita Lolo Sainz Virto Novo Cérez se tenga el gocado los dos templos regulamentados 21 comarcador 24 18 a falta 12 41 el segundo tiempo Morte 21 a falta de 5 minutos comarcador 38 32 poca poco a poco así bueno de tarde asentado pista donde está jugando en ataque tan rápido que hicieron los primeros minutos está fazendo un base de control está provocando perfectamente un base de control un base de control para el jugador número 5 base de 1 92 para Isevic 45 43 a 2 colocó a Cibona y está Llorente para Cuente de la Lecce de nuevo Llorente cursa cortar la zona balón para Branson no es lille no ataque más de vista Palma Iturriaga como le está Petrovic previsto Vichirriaga la zona de la lista acaba de conseguir llevando a López Vichirriaga atención a Cibona de falta a Cibona a Cibona a segunda estamos ya en los dos minutos de esta primera metade 47 43 4 puntos arriba o concierto madridista única vantage de que dispuse a Cibona fue en un minuto 2.4 luego de que Petrovic convertirse 2 triples y ahora va a ser Chet y Canin con Bichon adelantamiento triunfo y uno entra el primero rebote perfecto para el conjunto maripleño que vea la Isoga por mediación de Iturriaga Llorente para Branson hay falta perro Alba y hacer la tercera de Cibona estamos en el triunfo partido de Cibona que va a ser sustituido por Cibona para por vacancia al otro número 4 Iván Gimara para cambio también de Real Madrid ahí estará Juan Carvalán por doente ahí está el capitán de Real Madrid Alcambia de Real Madrid acá antes un aplauso de Real Madrid de Real Madrid son gregales nos parte dos deportes de la Comunidad de Aiciano la Palmeleña avançamiento 25 para atrás la Anxion y ahora que de Real Madrid rebote para atrás Artechevich con vez esta Aleixi la Palmeleña oi Cibir Correaga atención a Romay que está cometer falta Percual efectivamente de nuevo por favor ahí Cibir es una falta Percual y la Romay a tercera de Real Madrid Romay es con tres faltas personales en la Sibona tres para la cultura tres para la Pólic como lástima esta falta personal de Fernando Romay comentábamos la importancia de que Romay nunca me pese a su tercera falta personal antes de que remarque en los primeros 20 minutos un destit defensivo de Juan Maiturriaga percibe la internada de ese hombre que acaba de anotar Fabi Tevi con el segundo tiro libre que provocó la tercera falta de Fernando Romay tocando Obase capitán de Real Madrid Juanito Corbalán paraguas del Alexis Romay nuevamente Corbalán busca Alexis lanzamiento de Alexis Canata el primer hasta Alexis el segundo punto número 8 aquí que centrarse en el último minuto mantiene su marcador 49-44 llegando a Fibona da San Pedro distriante del Alexis no se vive en ese bloqueo un parque muy forzado de Ticani lanzamiento de este convertido 49-46 12 puntos de Ticani un perfecto complemento de Baja Petri ahí está Branson peleando con Rosti de Ticani de Ticani de Ticani de Ticani 15 puntos de Baja de Baja 51-46 ahí tienen el tiempo correcto para el descanso tras a Petri buscándo otra vez para el bloqueo de Ticani 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 recuperar el propio rebote y que reaga una estación para Lessi Juan Corbalán aguantando posición de balón buscará una última más de la ventita de Baja de Baja de Ticani a Juan Corbalán Branson Juan Corbalán garantamente 20 puntos para Real Madrid y va en la primera parte a los primeros que resulta el de Real Madrid 51 y fue la de Sagres 46 qué gran primera parte que vimos en este partido de vida la final de la Copa que ahora llevó a un texto que disputa en Real Madrid y Baja de Sagres no defraudaron la expectación levantada los dos equipos y hemos voltado a conectar los nuestros estudios H3 con el número de la restricación nosó 51 56 53 46 el resultado final de esta primera parte esta corrección 7 puntos arriba para Real Madrid faltaban por sumar estos dos puntos conseguidos en la última jugada por Juan Corbalán voltamos a conectar los nuestros estudios en San Marcos minutos antes de que de comenzar la segunda mitad estaremos de nuevo con todos vosotros Viva os mellores momentos con Whisky Valentine 3 canastas triples de 5 intentos son los únicos triples que se conseguieron en este encontro por parte de Asibona intentó intentó en un dúas ocasión o Aleiro Iván Sunara sin resultado positivo por parte de Real Madrid lanzó 2 veces Wendel Alessis e un atecho Villukov o Real Madrid ainda non conseguiu ninguna canasta de 3 puntos na Sibona no que se refiere no que se refiere unha nova e xa definitivamente unos días importancia la posición importancia son los 12 de Ticani y todas estas cosas que están pasando yo creo que si avetamos la defensa es cuando no se nos vaya el partido aquí no hay ninguna queja pero defender yo no estoy contento como estamos defendiendo lo que se refiere a faltas personales podría ser una preocupación en Madrid faltas tú y faltas tu hermano Fernando las faltas de Fernando Robay y de Brad Branson Fernando Robay tiene 3 y Branson 2 tú crees que controlarán las faltas personales tanto Branson como Fernando Robay yo creo que sí porque parece que no pero 20 minutos es mucho tiempo y ahora mismo con Branson con dos personales se puede mantener Fernandito Fernando Robay con esas 3 si no hubiera hecho esa tercera al final que ha sido el último hasta un minuto 40 o una cosa así si no hubiera hecho esa tercera personal íbamos a estar muy bien parece mentira pero esa tercera personal no va a venir muy mal yo creo que si aguanta hasta hasta las 10 primer minutos sin hacer una falta del segundo tiempo luego vamos a estar más relajados y si no de otra forma habría que sacar a Alexis del pivot y jugar con dos escoltas y un base que también es una solución pero no cae duda que nuestro poder rebotador pues iba a disminuir mucho gracias Antonio Martín que te recuperes rápidamente de esa lesión para poder ver a este gran jugador o Real Madrid y de nuevo las pistas de España xa oíron vos ustedes esa lástima quizás a clave porque non de este partido en esa tercera falta personal que xa les comentábamos de Fernando Roma y todo preparado para que dé comenzo esta segunda metade do partido de ida final Copa Corac de baloncesto Xogan Tibona de Zagreb Real Madrid marcador do descanso Real Madrid 53 Tibona 46 Quinteto do Real Madrid en cancha formado por Robalán Iturriaga Alexis Branson Fernando Romay o mismo que rematar a primera metade por parte de Zibona va a xogar o número 4 Sunara o número 7 Kutura o número 11 Zetikainen o de Drazan Petrovic que o xogador número 15 que vai a saltar Arapovich o árbitro auxiliar o señor Lich co balón no centro da cancha saltarán como fixerán no principio do partido Arapovich e Gwender Alessi Arapovich bailando un auténtica zamba recuperou Real Madrid ese primeiro balón da segunda parte atención a Petrovic non conseguiu cortar o pase de Juanma Iturriaga balón polo tanto para o conjunto madrileño hai problemas con marcador acaba de empezar o partido e o marcador indica 20 minutos de azoito segundos habrá que esperar polo tanto a que se aclare o tempo do marcador ahí o tiña van baixando segundos poco a poco con paz de espera non moi tenso como poderon ver momentáneamente no banco madridista onde había estaba situado un Fernando Martín moi sonriente 20 20 52 53 54 evidentemente ahí teñen que baixar minutos 2 o marcador o marcador en vez de baixar sube está agora 21 minutos ahí o teñen esto pode rachar un pouco o ritmo o ritmo dos jogadores nos inicio na concentración documento lo comento da segunda parte volveu de novo os 21 minutos e habrá ahí teñen o colexado principal colocándose a chaqueta do chándal está lles facendo indicacións de que non se enfrien de que tiren a canasta parece ser que hai más complicación para mañar o marcador das que nun principio se preveían hay parece ser que unha avería importante no marcador o árbitro principal o grego lacando se echa chaquetiña o chándal parece que se vai a reanudar o partido non se levarán no marcador eletrónico as faltas persuais de cada xogador mandaronse aos xogadores sacarse o chándal para reanudar esta segunda parte van transcurridos nove segundos o balón era estaba en posición da Sibona de Tagret do Real Madrid perdón recouxa o conjunto blanco marcador segue sin funcionar candaño lanzamento de Juan Corbalán rebote para Arapovich ahora ahora si funciona o marcador a ver que lío a ver si esto se arregla si non esta segunda parte pode ser un auténtico calvario no que se recibe puntos de marcador ahí está Drasan Petrovic decidido por Alexis y votou perfectamente Drasan Petrovic a ver que indica o colisado principal paso Drasan Petrovic muy expresivo Grego Dubois tomou su tempo para sancionar para indicar a falta cometida por Petrovic falta de paros ahí está jugando y Turriaga para Alexis que bonito quedose totalmente eso Vendor Alexis 10 puntos los dos primeros puntos conseguidos na segunda metade volta a diferencia de 9 puntos favorable o Real Madrid jogando a Tibona de Sabres de Ticanin con el Juan Corbalán Drasan Petrovic defendido por Alexis bloqueo de Ticanin no se va a ir Petrovic de Ticanin que recibe nuevamente falta pero al de Corbalán vaya a finalar o auxiliar o señor Liss en la primera falta el perro altocapitán do Real Madrid ahí teñen a repetición llevándose a Túnara para Arapovich colouse perfectamente entre Romay e Pransson los dos primeros puntos da Tibona en esta segunda parte anotados por el pivote Arapovich cuando xoga Fernando Romay con Izturriara Alexis Corbalán buscando a Bransson dentro da zona gancho de Bransson tocou Romay también Bransson finalmente o balón ademante Drasan Petrovic busca línea de fondo parou no perfectamente Corbalán sale López Iturriaga buscando un contra un con Arapovich carasta de Juan Baí Iturriaga que valor llevotou Iturriaga en esta internada Arapovich dos 15 Iturriaga que non chega aos dos metros e conseguiu unha perfecta canasta en esta acción de un contraú xogando ahí pelexando por robar ese balón Iturriaga finalmente Baí se levanta favorable a Tibona hasta 8 segundos le restan ao conjunto Xuvos lavo de posición de balón xa sacou Teticanin amago lanzamento triple hacia adentro Edelos lanzamento canasta que canasta máis difícil acaba de conseguir Teticanin por dúas veces amagou prácticamente no hay la tensión para que a transición do Real Madrid culminada perfectamente por ese home por Plac Blanco hasta 7 puntos máximo de Real Madrid 59-50 9 arriba para o conjunto Blanco cuando joga Sunara defendido por Branson ahí está Arapovic dicha para Sunara está ahí na ciudad Romay atención a gorro de Fernando Romay o balón favorable a Tibona indican os colechados concretamente auxiliar Liz aparte de que reclamaba Fernando Romay que tivo suas palabras con Mirko no vos el chata o balón en xogo Draxan Petrovic Sunara o lanzamento de triple convertido lanzamento de triple de Ceticanin é o primero que consigue no partido o cuarto dos equipos tres anteriores de Petrovic que agora comete falta personal sobre Juanma Iturriaga e atención ao detalle que Draxan Petrovic acaba de pedirle disculpas a Juanma Iturriaga un xesto que non se poderá ver moitas veces sobre a cancha de xogo xazacou o San Madrid Iturriaga buscando bloqueo de Fernando Romay Ranson de novo Iturriaga andai falta tres segundos de Fernando Romay indican os colegiados tres segundos de Fernando Romay e de novo Azibona en ataque 59-53 seis arriba para o Real Madrid y su público agora anima o seu equipo son momentos importantes esto es la segunda parte dos inicios de esta Petrovic lanzamento de tres rebotes para Lézis Juancar Balando contraataque buscará un contra un cuncionara tocou Iturriaga cedeando cedeando agora o chogo do seu equipo busca o bloqueo de Fernando Romay balón interior a ese ganso de Anastra ya hasta seis puntos Fernando Romay o marcador 63-53 y atención porque o Madrid consigue por primera vez no partido una diferencia favorable de dos puntos Petrovic buscando por para personal de Romay e atención a Branson acaba de cometer a súa terceira tres faltas 2 a Branson 3 Fernando Romay por ahí pueden empezar los problemas para o conjunto de Lolo Sainz lanzamentos para Arapovich no entró un lanzamento de Arapovich un golpe que eleva seis puntos na súa conta particular a gola sí consigo anotar 63-54 estamos a punto de consumir los primeros cinco minutos la segunda parte ahí está Iturriaga buscando un contraón con Getty Canning balón para Fernando Romay para Branson de nuevo para Romay ganando posición gancho de Romay pasó el sabor a Fernando Romay atención a Iturriaga que es estilo pique derroba de un balón a Getty Canning Sunara lanzamento triple canasta parece que empezan a haber lanzamentos exteriores observadores de Cibona en esta segunda metade atención especial a Sunara a Getty Canning que xunto con Petrovic son tres auténticos artilleiros e tampouco se queda atrás Kutura o que pasa que está moito máis apagado neste partido subando Real Madrid e Fran Franço Corbalán balón interior a Fernando Romay Canasta Bo Galego bajo oito puntos conseguidos ca desesperación de Mirko no vos el que non sabe que facer para frear o xogo interior do conjunto madridista vai saltar a cancha duns instantes Racic mentre xoga agora a Cibona e se da San Petrovic balón para Kutura defendido por Iturriaga lanzamento de Arapovich muy longeano Canasta dos gigantes Arapovich 65-59 cuando xoga Iturriaga Branson lanzamento de 5 metros Canasta 21 puntos para Branson 67-59 oito arriba para o conjunto de Lobosai Yeti Canin con el está Juan Corbalán atención atrás a Petrovic vai señales buscará en sala forzada personal de Fernando Romay recuperó Real Madrid Corbalán para Branson meteba a manchura el segundo lado atención la falta personal de Kutura a cuarta falta personal de Kutura que vai a ser precisamente sustituido polo número 14 Razzic Kutura retira 4 faltas 6 puntos 2 rebotes en ataque e 1 en defensa e tamén se retira coa bronca de Novosel vai sacar de bando Real Madrid Xofixio y Turriaga Wendel Alexis o lanzamiento es de 3 canasta Grimeire triple de Real Madrid convertido por Wendel Alexis que dispara o marcador a 70 59 11 arriba con junto madrileño máxima diferencia o seu favor dando hasta Zunar ahí un balón interior para Arapovic el mesmo recoye o rebote atención que juega de la cuarta de Pranson efectivamente cuarta falta personal de Prat Branson 2 puntos para Arapovic o que peor a cuarta de Branson de novo lanzamento adicional para Arapovic anotó Arapovic 12 puntos atención a este xogador tan xó conseguiu 4 la primera parte le va a hora un total de 12 Fernando Romay Juan Corbalán lanzamento canasta y fa o dato más relevante de estos casi que 7 minutos que levamos de segunda metade que Drazan Petrovic non conseguiu ni un só punto nesta segunda metade atención probabilidades la probabilidad de Alessi jogará agora de pivote ahí está Virukov y Turriaga de novo y Turriaga de hecho Virukov lanzamento triple no vai entrar ese balón rebote para Arapovic perdeu finalmente o cigantón yugoslavo fue el balón Barman ahí o teñen de nuevo oportunidades para el conjunto de Real Madrid y Turriaga y Turriaga Alexis con él está Arapovic que venga llevado ahí a posición cuando el Alexis anotó un jugador número 12 de Real Madrid con su punto número 15 74 65 mantén esa diferencia favorable con su punto blanco de 9 puntos de falta de 12 minutos y medio para el final de Belay está jugando o balón Drazan Petrovic y antes de él ahora Juanito Korbalan de Ticanin lanzamiento de dos que convierte muy acertado de Ticanin en esta segunda meta de los lanzamientos le va a dar hasta 9 puntos 7 deles conseguidos en la segunda parte que en lanza ahora Alexis no vai a entrar o rebote finalmente Dalle o balón fora impulsado por Iturriaga segundo y igual colegiado griego que en un principio indicaba balón favorable Real Madrid finalmente para Sibona ahí va Petrovic dos primeros puntos dos jugadores da Sibona en esta segunda metade de nuevo Sibona 5 puntos 34 69 Iturriaga para Korbalan falló ahí ese pase Juan Korbalan Teticani va a secar o aro con Iturriaga que el movimiento de Muñeca de Teticani 21 puntos o igual que Draftan Petrovic Virukov hasta debaixo la repasa Rosa y Chet y Chet Virukov a posición engañada momentos esto es lo que está pasando de apuros o Real Madrid pero hay una nueva canasta de Rácik el Lolo Sain que se ve obligado a pedir tempo muerto no hay de extrañar este tempo muerto solicitado por Lolo Sain marcador 74 71 colocó 3 puntos a Ticbona hay 2 minutos o marcador estaba en 70 59 un parcial de 4 12 favorable a Ticbona en tan só 2 minutos provocó que de unha máxima vantage de 11 puntos se pasase a unha mínima de 3 favorable o Real Madrid de ahí que Lolo Sain solicitase tempo muerto para cedeado ánimo dos exoradores sobre todo mentalizados un poco en ataque estánse perdendo moitos balones en ataque a Ticbona está se ategando conseguindo canastas en contraataque Juanma Iturriaga lanzamento triple vais a quedar corto rebote para Fernando Romay de nuevo de Romay recupera Iturriaga lanzamento de falta personal de Rásic a primeira do jogador Hugo Olavo Rásic haberá dos lanzamentos para Juanma Iturriaga y la tercera falta de equipo da Ticbona tres faltas de equipo también o Real Madrid duas cometidas por Brad Branson que está en el banco con cuatro faltas convertido Iturriaga seis puntos número cinco segundo lanzamento para el jogador de Real Madrid convertido también seis puntos Iturriaga 76 lanzando sacada Fernando Romay de Baiso de Aro ahí está Draxan Petrovic con él está Tietu Vilukov balón para Jessica Canin pues de Juan Corbalán falta personal de Corbalán clarísima está Mirko Novosel está llevando una auténtica bronca a Arapovich sacó ya a Ticbona Ráska Petrovic busca bloqueo de Arapovich dobla este o pase para Tieti Canin lanzamento triple Carasta que venza con Petrov y chovalón para Tieti Canin que conseguió un nuevo triple que empata o partido a 76 puntos necesito Madrid este esberro de ánimo hay falta personal de Arapovich pensamos que está en el suelo no está mancado la falta personal de Arapovich será cuarta efectivamente cuarta falta de Arapovich está haciendo durísima pelea entre Arapovich y Fernando Romay ahí los teñen como pelea un Fernando Romay y Arapovich al final los colegiados indicaron a cuarta de Arapovich volveo a pista Llorente por Juan Corbalán jugándose a Ituraga Virukov necesito puntos por Real Madrid de Chechu Virukov de nuevo Virukov Alexis balón para Romay posición ganada Canasta Canasta de Fernando Romay y falta personal de Rassik a segunda que partidazo está haciendo Fernando Romay leva 20 puntos está aguantando perfectamente esas tres faltas pero cometidas en la primera metade o que dixera Antonio Martín ya se cumpriu conseguiu pasar a Ecuador la segunda metade los 10 minutos Fernando Romay se incomete la cuarta falta o marcador 78 76 nuevamente arriba Real Madrid 2 pueden ser 3 si Romay consigo tiro libre que no entra pero verá que repetilo porque invadió la zona número 4 Sunara ahora si ha tirado Fernando Romay 21 puntos para el pivote da Coluña 21 Leva Branson 21 Petrovic e 24 Yeti Canin como máximo notador de este partido está Daja Petrovic ahora con Iturriaga lanzamento rebote para Chechu Vitucos Llorente ese balón anda solto balón para Iturriaga que ven al guantón Zamba Iturriaga conseguiu dos novos puntos para o conjunto de Real Madrid y 6 puntos para Iturriaga 81 76 que ven xoga o conjunto madrileño contraataques en lugar a dúbidas o mellor o mejor equipo de Europa en utilizar esta arma ofensiva y está llegándose a Tibona de Zagreb por mediación de Sunara lanzamiento muy forzado que sin embargo convierte o seu punto número desde llevaba bastante tempo sin anotar Sunara desde que conseguira aquelas dos triples consecutivas marcador 81 78 y xoga o Real Madrid formación de Iturriaga Llorente Fernando Romay balón interior Alexis que está totalmente xoga canasta oice perfectamente Alexis da marcas do seu home do seu defensor vi uno perfectamente Fernando Romay asistencia de tel Alexis e 83 78 Alapovich mantén sigue esta loita campo atrás o colegiado foi clarísimo campo atrás o colegiado grego mandou seguir o chogo ahí está Sunara Alessis reborte para Alapovich atención Alapovich dos novos puntos para Alapovich 14 na súa contra 83 80 Villuco Llorente y Turriaga lanzamento de 3 Carasca que triple tan importante acaba de conseguir Juan Manuel Iturriaga Canning no salió o nombre de Juan Manuel López Iturriaga coloca o marco 86 80 96 arriba o conjunto de Real Madrid jogando Dracan Petrovic sale na súa Llorente quedou con Geti Canning José Chubirukov que recibe Alapovich amaga para buscar la personal de Romay e consigue provocada segundo indican os dos colegiados o par en clube como Fernando Romay pode cometer esas faltas persoais amagoulle por dúas veces Sara Polite nas dúas veces Picou Atención Geti Canning lanzamento triple rebote que consigue caturar Juan Baito Iturriaga e houve falta personal do jogador número 4 Sundara A pesar desa falta personal tanto en ta comete Apolo Coruñez Fernando Romay en lugar a dúbidas hai que felicitarlo ten mérito que aguantara casi que 13 minutos de segunda de esta segunda metade se inconecieron a falta personal o público agora que apoia seu equipo jogada importante Noval Iturriaga agarrou por atrás claramente Iturriaga tercera falta a ver a Proko saltará cancha novamente Pavicevi con número 5 en sustitución de Iturriaga faltan 7 minutos 13 segundos para a conclusión do partido Real Madrid 86 Sibona de Zagreb 80 Juan Baito Riaga y antes del estado Dráser Petrovic Virukov Alexis no poste baixo con el esta cultura Sándor Roma buscando Alexis lanzamento lateral no vai entrar ese balón rebote Fajetti Canin e atención a falta que acaba indicado o señor Polaco Lynch de Joe Llorente a terceira esta falta de equipo do conjunto do Real Madrid se eleva a Sibona en esta segunda metade Favicevic Beti Canin presionado por Llorente recibe Kutur adiante del Alexis nuevamente Favicevic para Dráshan Petrovic con el José Chusir está fazendo un gran partido defensivo o jogador do Real Madrid lanzamento que non entra triple de Dráshan Petrovic sacou muy bien Viriukov para Iturriaga son tres parón deberá se de frenar o aleiro do Real Madrid así o Fai Wendel Alexis posición como la deixou atrás para Viriukov que secou non entrou o balón Peleza se por ese bola se quedaba solta recuperona finalmente Arapovic sacando para Atleti Canin Dráshan Petrovic amago lanzamento da o balón a cultura non entra rebote defensivo para Fernando Romay rápidamente Joe Llorente contra ataque sacou para Iturriaga lanzamento de dos canastas ahora si vale Real Madrid terceramente en ataque 88 de novo 8 puntos favorables o conjunto de Zay luego de esa canasta de Juan Iturriaga cuando juega Pavicevic atención que pudo caer ahí a quinta de Fernando Romay los colegiados indicaron falta personal en ataque de Pavicevic la primera falta Tomás de Lava atención Iturriaga es de tres corto lanzamento recupera Alexis de novo Iturriaga como está peleando Juan Iturriaga ahí está el jugador vasco Real Madrid Alexis voy barollao en esta fase partido con esta de Romay solicitou tempo Mirko no vos él non é de extrañar porque Real Madrid volveu xa ir de 10 puntos no marcador faltan 5 minutos 24 segundos para a conclusión do partido Real Madrid 90 y bola de Zagreb 80 logo de que o conjunto jugoslavos conseguisse colocar a tanzo un punto de diferencia no marcador nuevamente una reacción madridista y en tanzo 5 minutos en tanzo y a la autónoma en falta personal importante y alozo ataque estático estático caí perfectamente da presión de Padre Xevi que delbra San Petrovic balón que cega Wendel Alexis batendo baloncesto control ahora Real Madrid segundo corre o seu favor 15 5 5 lanzamento romay canasta perfecto romay apoyándose el botón leiro conseguido en el canasta 25 puntos romay máximo anotador de partido gran partido de fernando romay menos de 5 minutos para o final 92 80 toque arriba para o Madrid máximas diferencias en favor e atención a pita que le está caindo abrazan Petrovic un ara de espalda su lado conseguido dos novos puntos cuando llega ese ataque por medio de foma y paga que gran partido de Iturriaga 11 puntos en la segunda parte de Iturriaga esperando dos novos puntos ya daba 15 puntos Iturriaga nuevo troco preparado canasta y paga saltará a cancha Bukicevic en cancha se pone efectuado otro trazan Petrovic ahora Povic peleceando con Fernando Romay la quinta muy quinta falta y acaban de quitar a Romay a quinta falta de Fernando Romay primero Medellín a dos partidos en lugar a dos unidad habería que dar una repetición ahí está a falta pita y ahí el palmeo fue perfecto el gran ovación para Fernando Romay que gran partido realizado con los galeros ahí está Fernando Romay repetindo la solicitación de sus compañeros dos banquillos Corea hace otro nombre los pasos los deportes la comunidad de Bayo Arapovich o primero lanzamento de tiros libres marcador 94 82 dos arriba para Madrid ahí va Arapovich ahora sí conseguió anotar 15 puntos en la su conta a bronca de Biante no no suposto y comentarista el colosal Novosel tiñe solicitado un cambio a mesa no llodeo el adestador Chugornavo levantó se comó una centella a montar pollón diante en la mesa de anotadores ahí está Tijukov jugando a Bravo lanzamento de Brad Branson que resta 23 puntos para Brad Branson a Novosel que quiere sentar a Arapovich con 4 faltas reservado para recta final dos partido Kaki estamos Nela estamos ya en los 3 últimos minutos de partido Pavicevic jugando balón Jotikani presionado por Joe Llorente perfecta presión de base de Real Madrid lanzamento de Jotikani que no va a dar rebote de sentido para Wendel Alexi balón rápido para Llorente tempo que solicita Mirko Novosel a la Baj Llorente perfecto ese balón para Branson con alta 25 puntos para Branson tento marco de Mirko Novosel o marcador 93 83 un Real Madrid jugado y totalmente disparado el Novosel tento cortar esta racha de gran jogo madridista a velocidades de Real Madrid en estos últimos minutos en ataque está dando 83 y se arriba para Real Madrid más diferencia en todo partido el que está llegando activo a la pormediación de Drassan Petrovic lanzamiento triple que no va a entrar rebote para Wendel Alexi rápidamente para Jotikani recibe José Viriukov Iturriaga Vendel Alexi busca apoyo Llorente hacia adentro terapia ir nuevamente a Wach en madridista deja para José Chibirukov hay que para Branson lanzamiento de Branson que se cae rebote ofensivo para Alexi Canasta decíamos que había que tirar estaba se rematando a posición acabando esa posición de tempo de 30 segundos para Real Madrid atención a Petrovic con asistencia más bonita para Bukicevic los 2.9 puntos de Bukicevic 185 menos de 2 minutos para un final sería importantísimo para Real Madrid irse a Fagres con esta diferencia en torno de 15 puntos cuando soga Branson para Llorente busca línea de fondo tentón sacar ahí para Alexi meteo a man Rasha Petrovic atención a Petrovic balón para Pavicelli lanzamiento de 2 puntos rebote para Jotikani meteo a man Llorente e a cuarta falta a tercero alto base madridista lanzamiento de 1 maizun indica o colegiado auxiliar o polaco Lich 1 maizun para Jotikani máximo anotador doceo equipo con 24 puntos a clave desta segunda metade es en lugar a dudas a gran marcache que se está fazendo sobre Draxan Petrovic un hombre que tan só conseguiu 2 puntos repetimoslo porque realmente parece increíble 2 puntos na segunda metade eleva 21 puntos e las a 9 conseguidos nos primeiros 20 minutos brengo 87 jogando a Alexis defendido por Zunara tras Branson y Turriaga llorente de nuevo a Alexis buscando a Branson no porte baño buscando a Branson busca si venido a Brad Branson recibió tapón de Buki Sevis de nuevo Branson balón favorable para Real Madrid balón favorable para Real Madrid segundo indica auxiliar Lich polaco no sabía no sabía no sabía qué pitar Lich leu balón o Real Madrid pregunta y ahora a Brad Branson si está en disposición de seguir los jogos este se hace reanudó estamos no último minuto de partido apurará posición haciendo balón o Real Madrid o máximo marcador en 87 3 arriba Real Madrid hasta 9 segundos de posición llorente busca José Chubiriukov tapón que reviu atención Pavicevi que se vaya en el contraataque ten se que parar o solo enxugador da si buena lanzamento que no entra sacó no Branson pero hubo falta de llorente que se enfada va a ser la quinta falta virtual do base de Real Madrid y hay tiempo morto solicitado por Lolo Sainz ahí viene una repetición da falta de llorente restan 30 segundos para o final do partido en 87 no indicaron os colegiados que a falta será de un maizún o de dos tiros si es de un maizún vai ser de dos porque Pavicevic vai ser hacia o medio círculo de lanzamento suponemos que si fuera de un maizún o restar 30 segundos de posición de balón buscaría o saque de banda a Cibona de Falgre para provocar un lanzamento triple de Sveti Canin do propio Sunara o de Dara San Petrovic que a pesar de non conseguir puntos nesta segunda metade nesta chegada resolutiva sempre ten a muñeca preparada dos lanzamentos para Pavicevic acertou co primero 4 puntos Pavicevic tamén consigue convertirlo en segundo 1089 últimos casi que 20 segundos de partido Virukov para Branson e atención a Pavicevic falta personal sobre Juan Corbalán dícalo los hay banda había una dúbida porque auxiliar Lisbo toman a muñeca parecía que pitaba intencionada pero en realidad pero en realidad o que pitaba que esa fuera acción da falta personal que agarraran la muñeca o base do Real Madrid xogando hoy ven Iturriaga que ven se foi de Dara San Petrovic restan 7 segundos 6-5 deberá de tirar y Iturriaga busca Alexis vais a acabar el tempo un segundo último lanzamento ganasa ganasa os colegas sino no se poderá apreciar quizá más a la la línea de 6-25 parece ser que sí pero habría que verlo desde otra cámara para saber la ofencia acerta ahí está ovación de públicos jogadores do Real Madrid o final do partido resultado Real Madrid 102 ahí está repetición do lanzamento de Alexis efectivamente estaba pisando gracias a noso realizador Vito Santamaría por esta repetición estaba pisando claramente Gwende de Alexis y de ahí ese resultado final de Real Madrid 102 y Buenas de Tagret 89 13 puntos de diferencia que esperemos que sean suficientes para o partido de volta que se disputará o Vindeiro Mércores día 9 a partir de las 8 de la tarde en la localidad de Xugoslava de Zagreb un partido que todos ustedes poderán seguir en directo a través de la televisión de Galicia señores nada más lembramos unha vez máis o resultado final deste partido Real Madrid 102 y Buenas 89 antes de despedirnos lembrar que teñen unha cita co básquet de élite Copa de Europa de baloncesto pasado maña xoves desde Belgrado Partizán de Belgrado Fútbol Clube Barcelona de Copa de Europa ali os esperamos moitas gracias por acompañar nesta transmisión señores moi boas noites de Copa de Europa Gracias por ver el video.